Moño estilo trenza de espiga. Empieza cepillándote el pelo para desenredarlo bien. Yo utilizo un cepillo iónico para quitarle la electricidad estática y que brille más. Coge una capa de la parte de arriba del pelo. Ayúdate de un peine si te resulta más fácil, como es mi caso, y carga la raíz para darle volumen al peinado. Insiste para que el volumen aguante el mayor tiempo posible. Suelta el pelo y colócalo con cuidado para no estropear el cardado ayudándote del peine. Lleva el pelo hacia el centro de la cabeza con el peine para evitar que queden bollos, pero sin hundirlo demasiado, de manera que el cardado no se deshaga. Vuelve a pasar el peine para dejar todo el pelo en su sitio. Sujeta el pelo con horquillas. Utiliza las menos posibles para poder esconderlas bien. Dos o tres son suficientes. Vuelve a pasar el peine si alguna mecha se ha descolocado al poner las horquillas. Coge una mecha ancha, pero no demasiado, de uno de los lados, y llévala hacia el otro lado, tapando las horquillas del centro. Sujeta la mecha con una horquilla colocándola de manera que quede escondida. A continuación, coge una mecha del segundo lado y llévala hacia el otro, tapando la horquilla que acabas de poner. Sujetala escondiendo la horquilla debajo de la mecha anterior. Repite el proceso hasta llegar a la nuca. Cuando cogemos las mechas de los lados, hay que evitar coger el final de la mecha que acabamos de sujetar, ya que esto tira de la horquilla haciendo que el peinado no esté bien sujeto, por lo que se desharía enseguida. Otra cosa a tener en cuenta es que cuanto más nos acercamos a la nuca, menos espacio debe haber entre las horquillas, ya que no hay que dejarlas demasiado pegadas a la línea del pelo, porque si no, no se podrían esconder. Este peinado parece muy elaborado, pero en realidad es muy fácil de hacer. Puede ser un detalle chic para el día a día o el toque final de un vestido de fiesta. Una vez que has llegado a la nuca, enrolla el pelo que queda y mételo debajo de las mechas trenzadas dejándolo escondido. Sujétalo con horquillas de moño. En principio dos bastan ya que el pelo aguanta muy bien metido hacia adentro. Si hay alguna mecha que no tapa bien una horquilla, colócala bien y enganchala con una horquilla de moño ya que éstas se ven mucho menos. Vuelve a pasar el peine si es necesario para que el peinado quede perfecto. Vaporiza un poco de laca para fijarlo bien. Y ya estás lista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.